Estoy intentando incorporar dos hábitos a mi vida que me parecen muy importantes y que hace mucho venía pateando. Ir al gimnasio y meditar. En este video no voy a dar consejos de cómo ir al gimnasio o meditar, porque yo literalmente arranqué hace una semana, así que de última ustedes me pueden aconsejar a mí. Pero me parecía copado documentar este proceso y quizá motivarles, entretenerles, o bueno, quién sabe para qué ven mis videos. Hoy voy a arrancar el gimnasio. Creo que me picó algo y esa picadura me dio alergia porque yo soy muy alérgica a todo y desde ayer que tengo esto, igual ayer estaba peor. Así que siento que se está yendo, pero ignoremos eso. Nunca fui al gimnasio y ¿por qué lo voy a arrancar? Bueno, porque necesito entrenar y yo soy una persona que, bueno, que entrena haciendo danza, pero últimamente no me está coincidiendo nada de las clases que quiero hacer con los lugares a donde quiero ir, con mis horarios. Entonces necesito como un entrenamiento que sea cerca de mi casa y que pueda ir cuando se me cante, básicamente. Y siento que me vendría bien también, como algo más de fuerza. Porque no hay músculo. Nada, vamos a ver qué onda. Me da bastante ansiedad porque, o sea, estoy acostumbrada a arrancar cosas sola, tipo actividades solas. Pero actividades relacionadas a lo artístico. Como que siento que en el ámbito del gimnasio, ay, no sé, me da miedo. Pero bueno, son las 11 y siento que es un horario en el que no va mucha gente. No me gusta sociabilizar, así que esperemos que no haya mucha gente. Ah, y tipo, necesito también que, o sea, me digan qué hacer porque no sé cómo usar las máquinas, no sé qué rutina hacer, o sea, tipo, principiante. Lo he dado todo. No fue tan terrible el primer día. La verdad es que podría ir caminando, son 12 cuadras. Pero tengo una estación de cobici al lado de mi casa y al lado del gimnasio. O sea, tardo muchísimo menos así, así que prefiero ir así. Estuvo muy bien, ¿eh? Los profes copados. Me explicaron todo. Me armaron ahí una rutina. Y bueno, no filmé adentro porque es mi primer día, o sea, me da cosa hacer la de, ay, soy youtuber, voy a filmar, tipo, pero bueno. No, no puedo creer esto que tengo en la cara. Realmente es gigante. Mi idea es volver mañana, viernes, y según lo que me dijo el profe, hacer tren superior porque hoy trabajé solo piernas. Pero bueno, quiero ver también cómo me despierto mañana porque por ahora las piernas están como que, pero probablemente mañana me duele, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver. Y mañana también tengo clase de jazz en la facu, que es bastante intensa. Así que bueno, veremos. Siempre le esquivé a ir al gimnasio porque la idea de hacer una rutina repetitiva todos los días me aburría un poco. Como yo les comenté, mi entrenamiento siempre fue la danza y es bastante más entretenido que ir a levantar pesas. Pero debo decir que ahora que ya arranqué me sorprendí. No les voy a mentir, no es que me divierte, me entretiene, para nada. Prefiero otros tipos de entrenamientos. Pero sí es cierto que cuando ya estoy ahí se me pasa rapidísimo. O sea, lo que más cuesta siento es ir. Hay algo de ir haciendo cada ejercicio que me gusta como ir completando como esos mini objetivos o esas mini tareas. Como que yo soy muy de la checklist. Tipo, para mi vida yo me armo las cosas que tengo que hacer en el día y voy tachando en el mes, en la semana. Entonces voy al gimnasio y medio también voy como con ese enfoque. Bueno, primero me toca hacer este ejercicio, lo hice, check. Después este, lo hice, check. Y eso como que siento que me ayuda a que se me haga más entretenido. Estoy bastante bien de las piernas, ¿eh? Estoy como que se siente el trabajo, pero un poco es que me duele. Ahora estoy yendo a la facu, que tengo dos materias. Y la idea de hoy es ir al gimnasio a la tarde. Segundo día, y ya me está dando mucha paja ir, pero porque hoy tuve clases, entonces como que mi cuerpo está tipo, ya está, ya existe la actividad del día. Pero bueno, ya almorcé, me acosté unos 20 minutos y ahora vamos a arrancar, que después tengo que trabajar. ¿Qué es lo que más me sirve? La aplicación te hace como un itinerario de meditaciones que podés ir haciendo durante todo el día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Yo por ahora estoy haciendo solo lo de la mañana, tipo, bueno, tengo que arrancar por ahí. Después si me emociono capaz hago más. Y también tiene cursos, por ejemplo, para dormir mejor, si es que sos una persona que te cuesta dormir, para el estrés, si es que sos una persona que anda estresada. Como que es súper completa, está buena. Hoy tengo ensayo temprano y después voy del gimnasio. Hoy transpiré, uff, qué época para haber empezado el gimnasio, la verdad, justo cuando va a ser 30 grados a la sombra. Algo que me da como intriga sobre el gimnasio es la gente, como el tipo de gente y sociabilizar y eso. Pero hoy ya como que me puse los auriculares, ya sabía lo que tenía que hacer, solamente como que sociabilicé ahí con el profe cuando no entendía una cosa o no sabía bien qué tenía que hacer. Y la verdad que es como que bien, o sea, tipo, estoy en la mía, no presto atención a lo que está pasando alrededor, estaba escuchando un podcast mientras. Así que siento que en ese sentido también como que se me pasa rápido, como que mientras estoy haciendo los ejercicios estoy escuchando como algo interesante y pasa rápido. Si hay algo que sí puedo aconsejarles en este video, siempre, siempre que quieran generar un hábito, está buenísimo ponerse un día y un horario. Porque si decís, bueno, voy viendo cuándo meditar, voy viendo cuándo ir al gimnasio, no termina yendo nunca. Entonces yo ya me configuré para que una hora y media antes de salir de mi casa me suene la alarma, así me alcanza el tiempo para meditar, para desayunar, para no salir a las corridas. Y capaz una hora y media suena un montón, pero en realidad yo ya sé cómo soy y yo ya sé que me suena la alarma y me quedo pelotudeando 20 minutos con el celular y después me levanto. Entonces en vez de engañarme a mí misma, ponerme la alarma una hora antes y saber que después no me va a alcanzar el tiempo, la pongo una hora y media, me dejo mi tiempo, mis 20 minutos pelotudeando con el celular y después me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer. Obviamente igual uno tiene que ser flexible y si hay un día que tengo cuatro horas de sueño encima porque salí o lo que sea, bueno, ahí capaz que me despierto media hora antes, desayuno rapidito y salgo. Pero no son la mayoría de los días, la verdad. Para el gimnasio no tengo horarios y días fijos porque mis semanas van cambiando, o sea, hay veces que tengo libres las mañanas, hay veces que tengo libres las tardes. En realidad deberían ser todas las semanas iguales porque siempre curso las mismas materias, pero por el tema de que últimamente hay muchos paros en la facultad, se toma la facultad, no se dan clase, paro de transporte, lo que sea, capaz hay días que no voy y está bueno para aprovechar ir al gimnasio. Entonces lo que hago es, yo ya me propuse que quiero ir al gimnasio por lo menos tres veces por semana. Si puedo ir cuatro, genial, pero como que mi mínimo es tres veces por semana. Entonces el domingo, antes de que arranque la semana, veo qué onda, cómo viene esa semana y digo, bueno, los lunes tengo disponible a la tarde, listo. Voy a ir el lunes, el miércoles tengo disponible a la mañana, voy al miércoles y así como que ya me agendo. Después pueden surgir modificaciones porque esto puede ser que un día hay paro y digo, bueno, aprovecho para ir hoy, que no tengo otra cosa que hacer. No sé, capaz me surgió algún trabajo que tengo que hacer, entonces voy modificando, pero trato de como establecer ya cuando arranca la semana qué días y qué horarios voy a ir para eso, no patearlo. Hoy voy a hacer algo que todavía no hice, que es ir al gimnasio antes de ir a la facultad. Porque hoy tengo un día larguísimo, empiezo clases a las 12 del mediodía y termino de ensayar a las 8 de la noche, así que no queda otra que ir antes. Algo medio polémico que tengo para decir sobre el gimnasio que arranqué en estos días y que pude observar es que obviamente es un lugar donde muchas personas arrancan sin tener nada de experiencia, no solo en el gimnasio como yo, sino nada de experiencia de movilidad o de entrenamiento en general. Y si bien hay profesores que te van diciendo lo que tenés que hacer, te dan una rutina, no te explican muchísimo. O sea, o te explican, te ven a hacer un ejercicio y después se van y te dejan solo. Y hubo un día, por ejemplo, que vino un chico parecía así como adolescente y también como con cero experiencia. Y yo lo observaba y como que muchas cosas me he dado cuenta que las estaba haciendo mal porque, a ver, yo no tengo experiencia en el gimnasio, pero sí entreno, entrené por mucho tiempo, sé cómo observé bien un abdominal, sé cómo observé bien una plancha. Entonces, nada, como que no había nadie corrigiéndolo y dije, oh, qué peligroso eso, ¿no? Porque las personas se pueden lastimar por hacer mal las cosas. Y entiendo que uno no le está pagando al profesor de manera personalizada para que esté ahí mirándolo todo el tiempo. Pero al mismo tiempo digo, bueno, son un poco los responsables porque son los que saben, los que están ahí para poder guiarte. Entonces, como que esa contradicción. Yo considero que soy una persona que, por suerte, tengo bastante conciencia de cómo hacer bien las cosas. Si bien las máquinas no tenía idea cómo se usaban, me doy cuenta que cómo tiene que estar alineado mi cuerpo, de dónde tiene que sacar la fuerza, si estoy sacando la fuerza de un lado que no debería. O sea, como que en ese sentido me quedo más tranquila. Pero lo que sí me pasó es que siento que los profesores del gimnasio me dieron como una rutina súper genérica, digamos, que le puede dar a cualquier persona con más o menos mi peso, mi edad, mi fuerza, ni idea. Y a mí me gustaría como algo más específico para el tipo de entrenamiento que yo necesito, que es para la danza. Así que como medio mi búsqueda ahora es seguir yendo al gimnasio, pero encontrar a una persona que me dé una rutina específica para mí, que me sirva para mí, y que no sea como, bueno, esto es lo que le damos a todas las personas que arrancan el gimnasio. Incluso algo que me pareció terrible es que después de terminar la rutina de fuerza no me dijeron que elongue. Y es como, ¡ah! ¿Cómo no voy a elongar? Tengo los músculos así. O sea, como que para mí eso es primordial y capaz una persona que nunca fue al gimnasio no lo hace. Si son personas que tienen experiencia yendo al gimnasio hace mucho tiempo, o quizá no, quizá recién arrancaron, me encantaría saber cómo su experiencia, qué es lo que piensan, que me dejen todo en comentarios. Incluso también de la meditación, que es algo a lo que soy bastante novata. Y espero poder seguir con esta rutina. Espero que en un tiempo volver a hacer un video, pero capaz con más conocimiento y poder darles consejos de verdad sobre qué hacer, qué no, de acuerdo a lo que estuve aprendiendo este último tiempo. Pero bueno, un poco mi objetivo ahora es encontrar como esa rutina específica para mi cuerpo. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.